Buenas y bendecido a mi gente hermosa, aquí Chila Contigo 75 de nuevo en una nueva aventura aquí en Santorini, Grecia Salimos de Barcelona para llegar a la ciudad de Santorini, Grecia El viaje nos duró como unas tres horas y media en avión Llegamos en la madrugada a la ciudad de Fira, que es la capital de Santorini Y como se pueden dar cuenta, pudimos ver ese nuevo y de hecho amanecer En ese mismo día nos dirigimos a tomar desayuno y a conocer lo que fue la ciudad de Fira Fira, una ciudad muy divertida para todas las personas que no tienen niños pequeños Porque para los que tenemos niños pequeños, sentí que era un poquito peligroso con las calles siendo tan estrechas Y ningún semáforo por ningún lado, donde los llevaban a enseñar los carros que tenían que parar Como se pueden dar cuenta por ahí, es en la ciudad de Fira y el tráfico es siempre así Después de tanta caminata, nos decidimos volver de nuevo a la hotel a refrescarnos un poco Volvimos a salir en la noche para seguir experimentando la vida nocturna de Fira ¡Gracias! 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 una ciudad muy hermosa en santorín la cual la más conocida y la más famosa una de las ciudades más visitadas por mucha gente y el día que cogimos fue un día perfecto para estar en familia hola ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora empezamos nuestra nueva aventura a lo que era la Playa Roja en Santorini. Una hermosura hecha realidad. Una playa con tres colores de arena, la blanca, la negra y la roja. Mirando a esta vista espectacular. Si quieren saber el recorrido para llegar a esta playa, les recomiendo que vean a Chila Contigo 75 en el Facebook, que puse el recorrido que nos llevó para poder llegar a esa playa. Tuvimos, como quien dice, hacer mucho, pero mucho hiking. ¡Suscríbete al canal! Bueno, mi gente bella y hermosa, aquí se despide Chila Contigo 75 desde Santorini, Grecia. Si les gustó el video, les digo que lo pueden compartir. No se olviden de seguirme en el YouTube, Instagram y en el Facebook como Chila Contigo 75. Esta es nuestra segunda aventura aquí en Europa en el año 2019. Los quiero mucho, mi gente hermosa. Que Dios me lo bendiga y hasta la vista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!